hola amigos de youtube como están aquí con un nuevo vídeo para el canal y en esta ocasión les vengo a traer mi segundo reto que es el blaster canon challenge el primero fue con el beam canon o el cañón de rayos y me salió muy bien ya que el cañón de rayos es fácil de utilizar más con los escudos y bueno el blaster no es tan difícil ni tan fácil porque como se sabe cuando se instala el virus o el programa tomó su tiempo y no me fue muy fácil que digamos yo lo dejaré con algunos ataques que me salieron más o menos bien y otros que no me salieron muy bien ahora sí ah 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Y bueno amigos, como ya vieron, estos fueron mis dos mejores ataques que pude hacer, ya que el placer es muy difícil de usar solo, y nada, yo los dejaré ahora con unos ataques que me salieron mal por decirlo así, y bueno, espero que el video les haya gustado, si fue así denle un gran like que eso me ayuda mucho, suscríbase si no lo están y compartan el video para que más personas lo vean, yo me despido chicos, así que hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!